Bien, bien, hace un tiempo estupendo, hemos estado todo el día en la calle comiendo y todo. Digamos que cuando te metes en casa se nota un poco más fresquito porque uno se ha calentado del todo, pero tampoco ha rechido. O sea que bien, aprovechando, que tiene buen tiempo. Muy bien.